hola hola a todos muy muy buenas tardes días o noches en el lugar en que usted se encuentra yo les voy a mostrar un pequeño fragmento de este vídeo de el departamento de justicia evidencia del departamento de justicia de los eeuu y ya les voy a decir de qué se trata la sentencia de qué sentencia estamos hablando y por qué joe biden y su combo del ep porque ya no puedo decir la palabra completa ustedes entenderán estado y la p ya saben de qué es entonces les voy a dejar el vídeo ya vamos a analizar de qué se trata y cuál es la sentencia que ellos mismos están bien preocupados y ya les voy a decir por qué este es el vídeo quiero que lo analicen bien él está ahí gritando no pongo el audio porque el audio de este de este noticiero y pues puedo tener problemas de derechos de autor pero ahí se ve al joven policía atrapado y gritando porque obviamente le están lastimando con la puerta hasta que bueno aquí vemos como alguien empieza a rociar a los policías o sea además si seguimos viendo el vídeo le quitan la máscara al joven policía en un acto de violencia y esta parte quiero que la vean bien analizada bien analizada esta parte mire aquí donde las personas se ponen de acuerdo para empezar a empujar y sacar los policías en esta parte mire ahí ok acá vamos a hacerlo acá acá se ponen de acuerdo coordinados 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 ustedes creen vuelvo y hago la segunda pregunta ustedes creen que si yo voy a una manifestación chau no Gracias. Gracias.